Estamos aquí en el cruce de Izaguirre con Universitaria, en el mismo lugar donde el día de ayer se encontró un cráneo, un resto humano. Y esta zona es tomada por personas que llegan aquí, aparentemente de mal vivir, personas que vienen acá a alcoholizarse, a drogarse. Y el día de hoy la Municipalidad de Los Olivos está realizando un operativo de erradicación a estas personas que se han vuelto la preocupación. Mira, hay una cartera ahí, aparentemente, de una mujer. ¿Esa es tu cartera? ¿Es tuyo? ¿Es tu cartera? Ah, de la basura, dice. A ver, más hay encendedores, algunos juguetes. ¿Qué hace usted acá, señor? ¿Qué hace usted acá? ¿Qué está haciendo acá? ¿Jumando? Nosotros vivimos en la calle, papá. Nosotros tenemos casa. Nos vivimos aquí. Ya, pero los vecinos se quejan, pues, de acá hay muchos robos, acá gente de mal vivir. Porque si nosotros robáramos, por ejemplo yo, no estuviera aquí recogiendo basura, ¿sabe? ¿Usted no roba? No, yo no robo. ¿Usted roba, señor? No. ¿Qué está haciendo acá, entonces? Seleccionamos cosas de la basura y le damos una segunda oportunidad para venderla. Acá, pues, son parte del operativo diario que vienen realizando acá el serenazgo de Los Olivos. ¿Eso también es tuyo o lo hace contra la basura? Bueno, como hemos conseguido tantas cosas en la basura, en la basura no podemos conseguir cosas de personas de Palmera que votan artefactos. ¿Qué dice el señor Marco? No se escucha. Bien. Son, aparentemente dicen que lo han encontrado en la basura, pero acá, pues, los serenos todos los días, junto a la red de cooperantes, el grupo de mototaxistas que trabajan con la policía, con el serenazgo, constantemente los erradican, los sacan, ¿no? Ellos vienen acá, muchos de ellos, pues, este, alcoholizarse, este, y esto es parte del lugar donde que escogieron estas mafias para dejar ayer un mensaje, un mensaje macabro, un resto ocio, una cabeza, un cráneo que fue dejado aquí, exactamente en este lugar, donde el día de hoy la municipalidad está realizando este operativo de intervención. Vamos, por favor, con el informe que hemos preparado para ustedes. Adelante. No se trataría, aparentemente, de un resto humano, una cabeza, al parecer. Un macabro hallazgo que refleja la encarnada guerra entre mafias extranjeras por el control de las zonas rosas y la venta de droga en el norte de Lima. 12 y 30, martes 15 de marzo, y aquí, aparentemente, hay el resto de una cabeza que ha sido incinerada, arrojada, según nos informan, hace dos horas aquí, en el cruce de Carlos Izaguirre con Universitaria. La perturbadora escena guardaría relación con el cuerpo carbonizado hallado días atrás en La Huaca, El Naranjal. Crimen ejecutado con absoluta frialdad. La hipótesis es el control de las zonas rosas de esta parte de Lima. Este tipo de hechos es para demostrar la gran crueldad con la que pueden actuar y cómo pueden terminar los miembros de cada mafia. La voz de alerta fue lanzada por la red de cooperantes del Distrito de Los Olivos, un grupo organizado de más de 3.600 mototaxistas que trabajan de la mano con la policía. Al parecer concordaría con un cuerpo calcinado que se encontró sin cabeza en La Huaca de Guandoy. Hace unos tres días aproximadamente. Los asesinos escogieron bien el lugar para dejar esta misiva, el límite entre San Martín y Los Olivos. Lugar completamente tomado por drogadictos y alcohólicos, sujetos extremadamente violentos. Esto es un mensaje, es un mensaje posiblemente de alguna especie de mafia, de banda organizada. Es para infundir temor, miedo y a la vez frenar que puedan invadir sus terrenos en los cuales las otras mafias están operando. La escena del crimen estaba repleta de pistas que la policía deberá usar para resolver este truculento caso. Al interior de esta bolsa hay restos de sangre, hay algunos cabellos. Todo esto es allá en medio de este macabro hallazgo. Hartos de vivir, entre viciosos y ladrones, los vecinos lanzaron un temerario mensaje a Lampa. ¿Cómo es esta zona? ¿Cómo es esta zona? Ahí para lleno de gente... Llegané vagabundo. ...borrachos. Hace una hora como 10 personas tiradas drogadas ahí. Estos muertos en vida, quienes se destruyen delante de todos, son los únicos testigos del brutal proceder de estos delincuentes. ¿Cómo personas? Hola. ¿Buenas? Completamente dormido. Es demasiado peligroso. ¿Ah? No hay tranquilidad. Acá como queman cobre de sitio. Ya. Compramos tragos y a la verdad, me refiero a que me trago eso. Y a la verdad, me pasa por ahí, me venimos de mi barrio, que me dice, o Chato, me dice, ¿ese es una esfera o qué es? ¿Cuántas personas eran aproximadamente? Todas. Dos personas. Finalmente, peritos de criminalística y sabuesos de investigación llegaron a la zona para iniciar las diligencias. Pero hagamos un pequeño recuento. El 9 de noviembre pasado, dos cuerpos calcinados fueron hallados en San Martín de Porres. Según la policía, una red de tratantes con nexos internacionales habría ejecutado el horrendo crimen. Se presume que el tren de Aragua estaría inmerso en esta escena. Mientras que el 11 de marzo pasado, un cuerpo sin cabeza ni manos fue hallado en llamas en La Huaca, en Naranjal. La policía presume que esta sería la respuesta de la banda rival. Una nueva era de violencia desmedida se ha desatado en la zona norte de Lima y en medio está la ciudadanía que merece vivir en paz. Bien, Marco, hemos visto el informe que da cuenta de estos hechos, ¿no? Cómo se han ido presentando y con qué regularidad. Y es algo que en realidad no deberíamos normalizar. O sea, que encontremos cuerpos desmembrados, partes, quemadas por aquí, por allá. Ya la policía debería tomar ya cartas en el asunto. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de mensaje es el que los integrantes de estas mafias les están enviando a sus oponentes? Porque son, parece, líos entre mafias de delincuentes. Un mensaje de terror, de miedo, de supremacía, de poder, de que no se puede meter con ellos. Y el punto específicamente donde nos encontramos ha sido escogido estratégicamente por estos delincuentes porque estamos exactamente en el límite entre San Martín y el Distrito de los Olivos. Una zona complicada en donde constantemente, como lo hemos observado, hay gente de mal vivir que se aposta, se ponen a tomar, se ponen a fumar y prácticamente es muy peligroso estar por acá. Estoy justamente con el subgerente de Serenazgo para que nos pueda contar estos operativos. Hemos visto que hemos encontrado carteras, tragos, una manzana ahí donde consumen alcohol, un vidrio. Esto lo hacen todos los días, pero esta persona vuelve. Efectivamente, buenos días. Soy el subgerente de Serenazgo, Juan Ahorna Pérez. Y hacemos operativos constantemente, ahora con compañía de la red de cooperantes, de todos ellos, hemos venido acá porque hay gente de mal vivir y siempre reportan a veces robos por la zona. Como está en el límite, tanto como San Martín con los Olivos, siempre estamos tratando de apoyar para tratar de limpiar y recuperar ese espacio público. Y hacen operativos conjuntos con San Martín, porque ayer no hemos visto a las personas de San Martín acá. Solamente los vimos ustedes. Bueno, nosotros trabajamos siempre articuladamente, tanto con la policía y obviamente con las municipalidades cercanas. La idea es obviamente minimizar el tema del índice delictivo y gente de mal vivir que ocupe espacios públicos. Para que seamos que nos cuentes, por favor, ¿qué es la red de cooperantes? Para que la gente pueda entender y pueda sentir, digamos, un apoyo para enfrentar la delincuencia. ¿Qué es la red de cooperantes? Porque ustedes son los que dieron la alerta de este resto, de este cráneo que había sido arrojado aquí exactamente en este punto. Efectivamente, la red de cooperantes es un programa preventivo, es promovida por la Policía Nacional del Perú. En esta ocasión nosotros hacemos el trabajo preventivo de alerta, ya que somos los ojos y oídos de la Policía Nacional del Perú y hacemos un trabajo articulado en tiempo real reportando las incidencias delictivas, tanto como al personal de Serenazgo, a través de la sugerencia del señor Juan Horna y así mismo también a las comisarías, ya sea de Sol de Oro, Laura Cale o Pro. Son un grupo de mototaxistas que se han unido, están trabajando de la mano con la policía y son ellos los que dieron la alerta en un primer momento de lo que se había encontrado acá. Ahora, miren, por allá tenemos unas mochilas, a ver, han dejado tiradas, a ver, en el árbol, porque nos comentan los vecinos el día de ayer que hemos estado en este punto que cerca de 20 personas forman grupos en diferentes lugares, se sientan aquí, se ponen a estar muy alcoholizados y justamente ahí es parte de lo que ellos dejan acá, ¿no? Tiran las mochilas, queman por ahí algunas cosas, incluso la cabeza que fue allá del día de ayer, ellos pensaron, porque conversamos con algunos de ellos, de que eran personas que estaban quemando cable, que estaban quemando cable para secar el cobre. Así es, efectivamente, una unidad de nuestra mototaxis es la que se percata del humo, del cráneo que fue hallado y nos reporta a la central de operaciones de nosotros e inmediatamente acudimos al lugar para poder se fijar y así mismo en tiempo real se comunicó a la policía y en este caso también a Serenazgo, ya que nosotros salvaguardamos a nuestros pasajeros que viajan día a día y cruzan por este lado para poder ellos trasladarse a otro lugar. Entonces, nuestras unidades siempre estamos ahí pendientes de toda incidencia electiva y reportarlo en tiempo inmediato a las autoridades policiales y Serenazgo. Definitivamente esto pues es el inicio de lo que podría ser una guerra entre mafias, mafias de tratantes, mafias por el cobro de cupos, tanto lo que es la venta de drogas, trata de blancas. Entonces, vamos a agradecer al Serenazgo de los Olivos, a la red de cooperantes, el día de hoy que han llegado y esperemos que estos operativos sean más constantes y que pueda finalmente haber una solución para que la paz pueda regresar a esta parte de Lima Norte. Hay una correlación de hechos que seguramente la policía va a intentar armar el rompecabezas para, como bien dices, devolverle la tranquilidad a los vecinos del lugar, pero lo más importante es saber quiénes están detrás de esto.